bienvenidos bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de hielo por su canal televida el canal de la familia y hoy hermanos y hermanas queremos tratar con todos ustedes un tema muy especial un tema apasionante la eclesiología de los padres de la iglesia cómo se concebían los padres en aquel mundo pagano que lo hacía ellos hacerse concibir como discípulos y discípulas de jesús y sobre todo esa seguridad que ellos tenían de saberse el nuevo israel al mismo tiempo de ser seguidores herencia del antiguo testamento del pueblo de israel del pueblo de dios y ahora sentirse parte de un nuevo pueblo una nueva raza y al mismo tiempo una raza que se identificaba con las realidades existentes de este mundo saberse sal y saberse luz en medio de un mundo dividido un en medio de un mundo lleno de inseguridades de un mundo que buscaba ser salvado de algún modo y ellos se presentan como portadores de una nueva vida seguidores del resucitado de aquel que había muerto y que estaba vivo por eso según san lucas jesús resucitado se apareció a los discípulos y discípula en jerusalén en sus alrededores próximos y le ordenó expresamente permanecer allí para que la iglesia fundada pudiera recibir el espíritu santo el paráclito prometido el abogado el defensor el que estaría con ellos aún en medio de las persecuciones por tanto para que tuvieran la capacidad de presentarse públicamente y de extenderse hasta el fin del mundo partiendo de jerusalén esto lo encontramos los hechos de los apóstoles capítulo 2 versos 1 y siguientes las apariciones ocurrieron en diferentes lugares de palestina y que reunieron y tuvieron una decisiva vivencia espiritual para los testigos de la resurrección porque jesús se le apareció fundamentalmente aquellos que habían comido y caminado con él aquello que habían tenido la experiencia de galilea se le dio a conocer a los a pedro a los 12 y a más de 500 hermanos reunidos a la vez y dice san pablo y por último se me para se me apareció a mí como un aborto car cuál fue esta interpretación que los seguidores de jesús reunidos después de la pascua lo hizo sentirse seguidores lo hizo tener una conciencia de poseer la herencia de jesús y de conformar una comunidad que iba a realizar una nueva historia que iba a cambiar la historia y el primer elemento que ellos se sentían asentado en su nueva comunidad por la obra y la muerte de resurrección de jesús no era obra de ellos no era de su ingenio eran unos poberachos eran unos hombres rústicos que acostumbrado a pescar por tanto eran unos iletrados y sin embargo se sentían herederos que jesús le había otorgado a ellos una gracia especial de ser testigo de la muerte y resurrección de jesús por tanto la fe cristiana y la predicación en la resurrección dio origen a la manifestación del resucitado en unos testigos esta visión que los testigos tuvieron del resucitado fundamenta la posibilidad de la fe en la resurrección del crucificado el mismo que ha sido crucificado es el mismo que ha resucitado el que comió y bebió y caminó con nosotros y que las autoridades romanas junto con la judía le dieron muerte está vivo vive y vive para siempre este fue el testimonio que le dio Pablo a Festo cuando dijo hay uno que estaba muerto y que ahora vive esta convicción no nació por testimonio de una persona sino que los distintos testigos del resucitado se reunían en una comunidad en virtud de una misma confesión de fe se sabían seguidores del que había muerto y del que estaba vivo y que lo convocaba a todos ellos a ser testigo en una comunidad de fe el segundo elemento el resucitado es idéntico a Jesús de Nazaret el mismo por tanto el Jesús de la historia es el mismo Cristo de la fe el que caminaba en Jerusalén el que hacía milagros el que hablaba es el mismo que ha resucitado es el mismo aquel que le dieron muerte es el mismo que ha resucitado y tener esta conciencia y esta certeza y esta seguridad de que el que anduvo con ellos del que hizo milagros del que ellos escucharon y hablaron comenzando desde Galilea después del bautismo que fue predicado por Juan y que se pasó la vida haciendo el bien este Jesús es el mismo que ha resucitado y que de algún modo los teólogos hablan del Jesús de la historia con el Cristo de la fe por tanto estamos ante un acontecimiento trascendental para la vida de la comunidad primitiva pues se mantienen la misma forma de vida judío judeo helenístico y se sienten de algún modo ligados con Israel los primeros cristianos asumen con toda naturalidad la adhesión religiosa de Israel en el principio iban al templo oraban con ellos ayunaban los mismos días que lo hacían los judíos por tanto la comunidad se siente enviada en primer lugar a Israel pues Israel está llamado a ser los primeros en poseer la posibilidad de convertirse de tal modo que San Pablo dice que estaría dispuesto a dar la vida con tal de que sus hermanos se conviertan al evangelio la comunidad primitiva por tanto se concibió a sí misma como uno de los grupos especiales dentro del judaísmo porque todavía la misión entre los gentiles no entraba dentro de su horizonte y los romanos consideraban a los cristianos una secta más del judaísmo la comunidad primitiva por tanto no se aísla del pueblo no exige tratos especiales no realiza obras de penitencia diferente a las conocidas en el ambiente judío sino que se llaman a reconocer a Jesús como Señor y como Mesías de tal modo que dice que en Antioquía fue la primera vez que se le llamó cristianos seguidores de Cristo ungido del Señor dando la comunidad de los primeros cristianos al completarse el círculo de los doce apóstoles con Matías puesto que Judas había dejado la comunidad había muerto y por tanto necesitaban completar esa estructura de los doce puesto que se consideran ellos a sí mismos testigos de la persona de Jesús que ha empezado activamente para Israel un nuevo tiempo un nuevo eón una nueva realidad que es el tiempo escatológico que son los tiempos finales por tanto donde el Señor va a realizar la alianza definitiva con todo Israel vamos a seguir hablando mis hermanos mis hermanas de estos temas tan apasionantes y que al mismo tiempo estamos llamados los cristianos y los cristianos especialmente los católicos a conocer estas profundidades de la iglesia continuando con este tema mis hermanos mis hermanas la eclesiología en los padres de la iglesia estamos desarrollando con todos sus temas todos ustedes el tema de cómo se coinciden a sí mismos los cristianos en el origen de la iglesia porque se sentían testigos seguidores de Jesús y al mismo tiempo continuadores del nuevo Israel pues la comunidad cristiana se coincide a ella así misma como una eclesía una palabra griega vamos a decir que una palabra dominguera la eclesía cuyo concepto griego se remonta a una palabra hebrea que significa asamblea pero aquí el sentido de asamblea es la comunidad de Yahvé el pueblo que se reunía en torno a la tienda de la reunión por eso el nuevo Israel puesto que ellos son continuidad del Israel antiguo por tanto en el exilio se usará exclusivamente esta palabra como la comunidad de Israel la iglesia tomará este término este concepto para indicar que ellos son la comunidad de Jesús la cual se constituye como pueblo de Dios pueblo elegido continuador del antiguo Israel ahora capaces de realizar una nueva historia en medio del mundo puesto que ellos son testigos del Señor resucitado de aquel que murió que padeció que fue crucificado ahora ellos son los testigos del que está vivo y que va por delante de ellos es señalando el camino hacia la patria celeste hacia la patria definitiva por tanto se constituyen el pueblo de Dios que se ha separado de la comunidad del antiguo testamento hay ahora una nueva conciencia ya no son judíos y judeos cristianos paganos que quieren ser prosélitos del pueblo de Israel ahora son una nueva realidad totalmente diferente la Israel del antiguo testamento la comunidad cristiana está ligada al pueblo de Israel con su pensamiento y espera ganar con su fe a todo Israel al anunciar que los tiempos últimos han comenzado en la persona de Jesús que a Israel se le da la oportunidad de conocer al Señor de volver al camino y de descubrir que el mismo que ellos mataron como dicen los hechos de los apóstoles al que ustedes mataron aliándose con los romanos es ahora el Cristo el Señor y Mesías de todo Israel por tanto es una oportunidad para que Israel recobre la historia reentre en la historia nueva que Dios ahora ha creado en la persona de Jesús por tanto se realiza ahora una nueva alianza totalmente diferente en la que participan los cristianos y que está destinada a todo Israel no sólo a la Israel del antiguo testamento sino ahora al nuevo Israel la iglesia los cristianos por tanto experimentan la pertenencia a la comunidad de Jesús y experimentan ser pertenecientes a la comunidad de Jesús por tres acontecimientos primero el bautismo los que pertenecen a la comunidad son bautizados en el nombre de Jesús que le perdona los pecados por la ablucción por ser sumergido en el agua y se incorporan en la comunidad en la que se confiesan cristianos seguidores de Jesús el segundo acontecimiento en la recepción de los dones del Espíritu Santo el Señor le ha dado el Espíritu Santo que hará que ustedes hagan obras mayores que yo y que mi Padre le enviará de lo alto el que va a intervenir por ustedes aún en medio de las persecuciones pues el que ha sido prometido para los últimos tiempos ya se da en el bautizado en la comunidad de manera personal y de manera comunitaria en todos los que han recibido la gracia del bautismo y el tercer acontecimiento es que ellos tienen la comida común el ágape el amor de gratuidad que se manifiesta en la eucaristía en la comunión en que Jesús se hace el pan partido y repartido entre los hermanos y que dentro de este sacramento eucarístico se da la comunión de bienes se participa en cuanto que no solo comulgamos con el cuerpo y la sangre de Jesús como algunos pretenden delimitar la eucaristía a una realidad espiritual no la comunidad permitía tener la conciencia de que esta comunión plena y total con Cristo nos lleva a la comunión plena y total de repartir los bienes de hacernos solidarios con el necesitado por eso no dice los hechos de los apóstoles no había entre ellos quienes pasaran necesidad puesto que la comunión de Cristo en su sangre y en su cuerpo me lleva a la comunión de vida plena y total con los hermanos que pasan necesidades y dificultades en la vida esta comunidad está constituida por los discípulos de Jesús cada uno de ellos ha recibido la fe la vocación y la misión en el encuentro directo con el resucitado todos se reconocen como miembro de una única comunidad en virtud de la confesión en Cristo como Señor y como Mesías en esta comunidad Pedro ocupa una posición fundamental la ocupa el primado en el amor Pedro me amas apacienta mis ovejas Pedro me amas apacienta mis corderos Pedro me amas Señor tú lo sabes todo tú sabes que yo te quiero por tanto todos estamos llamados a ser confirmados en el amor en el amor en el servicio en la donación plena y total al hermano y a la vida de la comunidad por tanto el amor a Cristo el amor el amor de Pedro en el ser primero es el primado en el amor primado en la unidad primado en el servicio por eso por eso el Papa es el selvo selvorum el selvo de los selvos primus inter pares el primero entre todos sus hermanos no es el jefe no es el mandamá sino es el servidor de todos el obispo el presbítero el diácono el animador de asamblea el catequista está llamado y estamos llamados a ser servidores a tener el primado en el amor el primado en el servicio el primado en la solidaridad el primado en la entrega generosa el primado en el agapetós en hacerme comunión plena con todos los hermanos todos se reconocen como miembro de la comunidad de Cristo y en esta comunidad donde Pedro ocupa una posición fundamental no puede entenderse que Pedro se arroca a modo de la concentración de poseer todas las funciones sino que Pedro está llamado a ejercer en la comunidad eclesial el servicio generoso el primero en servir la iglesia como la comunidad de los discípulos de los testigos y de los ministros tiene la razón de su existencia en la misión escatológica de Jesús caminamos y con nuestras obras y con nuestras actitudes estamos llamando y estamos realizando que venga ya el reino de Dios que se realice ya el escatón la escatología porque cuando en la medida que el cristiano y la cristiana trabaja para que este mundo sea reino de Dios para que en este mundo se dé la plenitud de la gracia pues con mis obras con mis actitudes yo estoy haciendo posible que se haga presente ya la escatología el reino definitivo de Jesús pues yo estoy llamado a colaborar con la creación y en la medida que mi trabajo mis obras hacen posible que Dios esté presente en este mundo pues yo estoy trabajando para que el reino de Dios sea pleno y total en este mundo que se dé la escatología final por tanto mis hermanos y mis hermanas el ser roca es poseer un destino escatológico es poseer la promesa de que todas las ovejas llamadas y designadas por el verdadero pastor a entrar en la casa del padre a llegar a ser con él por su servicio pastoral un rebaño en medio de la diversidad porque estamos llamados todos a ser unos y diferentes al mismo tiempo no estamos llamados a ser unívoco a ser todos iguales porque algunos pretenden que la iglesia sea como donde todo lo que digan y hagan vayamos como un ejército en fila no nosotros poseemos el espíritu vivimos de los dones del espíritu y los dones del espíritu hay diversidad de carisma hay diversidad de servicio hay diversidad de dones hay diversidad de entrega y en la iglesia primitiva es fundamental el testimonio personal en las funciones que a cada uno se le ha asignado en el trabajo que cada uno está llamado a realizar pero todo tenemos llamado a hacerlo con la longanimidad en el amor en la paciencia en las persecuciones y en los sufrimientos mis hermanos y mis hermanas que el Señor les siga bendiciendo y sobre todo nos dé el don de vivir en la comunidad de la iglesia que el Señor me le bendiga de la iglesia de la iglesia Gracias por ver el video.